...que nosotros le llamamos las cabezas cantarinas, ¿vale? Aquí dentro hay unas cabezas que cantan. Y cada una se sabe un trocito de María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo, le sigo la corriente, ¿sabe la canción? María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo, le sigo la corriente. Entonces, fíjate, te hago la prueba. Tú lo sacas y tendrías que interpretar la canción con ella. ¿Pero la auténtica o puedo yo...? No, no, ya está. Ellos cantan, ellos cantan. Que María Cristina me quiere... Que María Cristina... Que María Cristina... Ahora se ha agachado. Las otras le he pegado un poquito. ¿Vale? Aquí tienes todo para ti. Cada uno canta un fragmento y tienes que ordenar la canción. María Cristina me quiere gobernar. ¡Ole! Y yo le sigo, le sigo la corriente. ¿Cómo? Pues déjala acabar si quieres también. Porque no quiero que diga la gente... Porque... Van en bucle, van en bucle. O sea, ¿y ahora tienen que cantarla? La idea sería... ¿Y es el orden? Yo creo que empezaríamos por... Por aquí. Sí. María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo, le sigo la corriente. Muy bien. Porque no quiero que diga la gente... Que María Cristina me quiere gobernar. ¡Ole! ¡Bueno, bueno! Pues muy bien, a la primera. Pues que se lo lleven acá en un momento. ¡Bien! 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 ¡Bien!